hola sean todos bienvenidos a mi canal soluciones informáticas quiero darle un saludo muy especial a cada uno de mis suscriptores vamos a compartir con ustedes de hoy un gran tutorial vamos a aprender cómo instalar one server en nuestro computador one server muchas veces es un poco complicado de instalar y se necesita tiempo y necesitamos instalar tener instalado todo lo que el programa nos solicita todas las características que el programa requiere en nuestro ordenador yo le voy a dejar los link de la descarga como pueden descargar este programa se lo voy a dejar en la descripción vamos de inmediato cómo hacerlo vamos a google buscamos ahí one server vamos a darle aquí one server aquí estamos la página oficial de one server entonces nos dirigimos hacia abajo y en esta parte cita aquí pues descargamos la versión que se ajuste a la arquitectura de nuestro sistema operativo verdad si tenemos 64 bits instalado pues descargamos esta si tenemos 32 bits descargamos esta que está aquí en mi caso yo tengo 64 bits lo descargo aquí algo muy importante en esta ventana aquí nos dice que tenemos tenemos que tener esta característica instalada en nuestra computadora la descargamos tiene que estar instalada esta característica la descargamos entonces aquí elegimos el idioma inglés o español esos programas siempre me gusta dejarlo en inglés le doy a descargar aquí de igual manera lo descargamos según la versión del sistema operativo x86 le quiere dejar dicho que es para un sistema de 32 bits y x64 64 bits me voy con x64 que es este le doy a descargar entonces ya esa característica está descargada entonces voy a descargar mi versión que necesito de guardar entonces voy a descargar el sistema operativo x86 le doy a descargar el sistema operativo x86 le doy hacia atrás aquí la busco 64 bits descargo esta one server 64 bits aquí nos dice en esta ventana que podemos descargarlo ok aquí aquí nos pide que tenemos que llenar este formulario verdad pero para evitarnos ese trabajo nos dice que podemos descargarlo directamente aquí le di a descargarlo aquí ya está descargando como podemos ver esperamos que descargue mientras descarga el one server vamos instalando la característica que descargamos nos vamos aquí un usuario descarga aquí tenemos la característica estamos instalando bueno parece que ya yo la tenía instalada con el visual estudio 2022 porque me dice aquí reparar desinstalar o cerrar como yo la tengo instalada le voy a decir que si la quiero cancelar pero si quise descargarla para que así de igual manera si usted no la tiene ya usted sepa que tiene que instalar esa característica solamente me falta esperar que se descargue el one server podemos ver cómo va la descarga podemos ver ya se descargó el one server nos vamos a descargar aquí descargas aquí lo tenemos one server vamos a instalarlo vamos a ejecutarlo como administrador clic derecho ejecutar como administrador aquí nos dice que si queremos cerrar los el navegador le doy que sí le damos cancelar aquí siempre cancelar esperamos el proceso de instalación le damos siguiente finalizar vamos a esperar vamos a finalizar tenemos un acceso directo aquí en el escritorio lo abrimos se está ejecutando esperamos el icono debe quedar de color verde se queda de color amarillo no está instalado por correctamente vamos a esperar que se está ejecutando vamos a ver abrimos aquí en la barra de tarea abrimos y como podemos ver mírenlo aquí el el one server como está de color verde dice que está instalado correctamente mirenlo ahí correctamente excelente trabajo espero que les guste este tutorial yo sé que es un tutorial muy bueno suscríbase a nuestro canal para que podamos llegar hacia las demás personas y no olviden que se no olvide compartir con cada uno de sus amigos y active la campanita de notificación para que pueda recibir cada uno de los tutoriales de soluciones informáticas bye y hasta la próxima dios les bendiga no 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 Gracias por ver el video.